Muy bien, ¿cómo le va, estimado Hugo Ponce? A ver, voy a poner esto acá porque después queremos mostrar dónde va a estar ubicada usted la boleta que mostramos la semana pasada. Hugo Ponce, candidato a concejal. Muy bien, gracias por ayudarme. Pero, ¿vos sabés qué? ¿Alguna vez fuiste intendente también de Santa Fe? Sí, tuve la suerte, primero, de que me partí en ese momento, en ese ciclo, que fue en el año 87 hasta el año 91. Fui concejal junto con Jorge Obey, que por primera vez los dos ocupamos una banca. ¿Entraron juntos? Entramos juntos. Sí, y bueno, ese periodo institucional fue muy difícil porque hubo cuatro intendentes en ese periodo. Primero estuvo Carlos Aurelio Martínez, estuvo un año y medio. Renuncia, porque había una comisión de investigadora. Asume Obey, que era el presidente del consejo en ese momento, ya me lesioné, estuvo seis meses, y gana el profesor Mutti. A nosotros nos tocó como 50.000 votos de ventaja. Sí, fue amplia mayoría. Amplia mayoría. El profesor Mutti estuvo un año y medio, fallece, y como en ese momento el presidente del consejo era yo, asumí los últimos seis meses de ese periodo. ¿Y qué recordás de esos seis meses de gestión? ¿Cuáles eran los desafíos con los que te tuviste que encontrar? No te voy a decir una democracia incipiente, porque la ciudad venía con su dinámica, ¿no es cierto? Además, ya había estado cuatro años Tomás Camilo, ¿verdad? Exactamente. No, yo lo gratifico como en el fútbol. Vos jugás en un equipo, se lesiona a Maradona, tenés que entrarlo a suplantar, y no era fácil. El profesor lo quería a toda la ciudad. Cuando asumí yo tuve realmente un montón de objeciones, porque decía que ese cargo era del PDP, y nosotros decíamos, no, que ese cargo era del profesor Mutti, porque Mutti había ganado las elecciones, el solo, no con su partido. Y bueno, pero cuando asumí, lo primero que hice fue confirmar a todo el gabinete de Mutti. Bueno, lamentablemente no lo entendieron así, y a los tres días quedé sin ningún secretario. ¿Se borraron todos los colaboradores? Sí, se borraron todos. La mitad querían estar, la otra mitad, la que manejaba Rey Leyes y compañía, se fueron. Uno de ellos era David Yavedoni, que ahora está como director del aeropuerto de Salceviejo. Sí, era de uno de los amigos que teníamos ahí en el municipio, ellos querían quedar, los compañeros de abajo, todos querían quedarse. Vete, porque uno compara, y puede comparar para bien, puede comparar para mal, yo no sé si todo el tiempo pasado fue mejor, o sea, fue mejor porque uno en ese momento vivía de la manera en que vivía, sin conocer los beneficios del progreso, que también trae sus contratiempos que tenemos ahora, ¿no? Es decir, vamos, vivía uno cuando no tenía heladeras, electricidad, freezer, los televisores eran contados, en fin. O sea, y se vivía bien, se vivía feliz, bueno, porque no conocíamos otra vida. No sé cómo vamos a ser de aquí 40, 50 años, cómo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. A lo mejor el tiempo pasado mejor sea este, del cual nos quejamos, o no, qué sé yo. Entonces uno compara la ciudad, ¿no? ¿Cómo era el chantal? O sea, te quiero llevar a todo esto porque la gente que te va a votar ahora, o que aspira, o que vos aspirás que te vote como candidato a concejal, tiene que saber que vos ya estuviste en la función pública, fuiste concejal, fuiste... Exactamente. Bueno, lo primero que hizo fue cumplir con la palabra que había empeñado el profesor Mutis, para que todo lo que había prometido, hacerlo cumplir. Una de las grandes obras que había prometido el profesor era el asfalto en el barrio Los Hornos. El barrio Los Hornos estaba complicado porque ya había sido visitado, había ganado una empresa, que dio quiebra, la gente, los vecinos habían pagado la obra. El profesor Muti les prometió que le iba a hacer la obra, y bueno, lo primero que hice yo, el lunes que asumí, mandarle la primera máquina para que empezara a trabajar. Bueno, la gente del barrio muy reconocida, porque le terminamos, en ese periodo que yo estuve de siete meses, con trabajadores municipales, hicimos las primeras diez cuadras, que después la terminó Jorge Baic. ¿En ese tiempo estaba el Instituto de Frigorífico Municipal? Estaba, estaba, sí, con muchos problemas. Tratábamos, bueno, en mi periodo, en los seis meses no pudimos hacer nada, en ese periodo, pero mantuvimos el frigorífico, y después el Jorge Baic... ¿Y qué reclamaba la ciudadanía? ¿Trabajo, seguridad, como ahora, empresas? ¿Por qué se conformaba la gente y con qué no se conformaba? En aquella época, miren que estábamos hablando de 20 años atrás. No, servicios. Fundamentalmente servicios, los del transporte colectivo, los trabajos en los barrios, desmalazamiento, luz, todo ese trabajo que tenía que hacer la municipalidad. Ese era el... porque había un poquito más de trabajo en ese época. Y hoy que vos estás recorriendo, bueno, los barrios quizás los recorriste siempre, tenés amigos en toda la barriada, o sea, ¿qué está reclamando hoy la ciudad? Fundamentalmente el problema de seguridad. Hoy el problema de seguridad es el primer pedido que hace la gente. Pero la municipalidad no tiene policía. No, no tiene policía. Es lo que decimos nosotros. Nosotros, ¿qué creemos? Que tenemos que ganar la provincia, la municipalidad y el consejo porque el trabajo de la seguridad no lo puede hacer ni el concejal ni el intendente tampoco, sino colaborar todos para la seguridad. ¿Vos sos de la idea de una policía municipal? Más o menos. Depende de qué le vas a dar a la policía municipal. ¿Qué trabajo le vas a dar? La pelea de entre... ¿Qué pasa como en Capital Federal? Claro. ¿Estás policionando con la provincial? Con la provincial y... Entonces, es un tema a estudiar. Si es beneficioso para la ciudad, sí lo tenemos que aplicar. Si es beneficioso. Nosotros, en el periodo que estuvimos en el consejo, cuando asumí, lo primero que elige a todos los concejales era trabajemos juntos para la ciudad y para la gente. Proyecto que venga de cualquier partido, que sea bueno para la gente, lo tenemos que apoyar y aprobar. Y así trabajamos. Se trabajó muy bien. Me acuerdo con Macherón y con Iparaguirre, con Monti, con un montón de gente, hemos trabajado muy bien en esa época del consejo. Creo que ahora también, Simónio está llevando muy bien con los concejales de hoy, están trabajando. Los concejales trabajan para la ciudad y hay un montón de proyectos para la ciudad. Lo importante es después saber cuáles son las prioridades, que eso ya lo hace el Ejecutivo. Sí, claro, ese es el tema, ¿no? Porque en definitiva los concejales están para sugerir, para marcarle la cancha al intendente, si sos de la oposición, ¿no? Básicamente. Sí, así es. Pero lo fundamental es trabajar todos juntos para la ciudad. Hoy nos necesita más que nunca a todos unidos para sacar la ciudad adelante. Sé que se han hecho muchas cosas, a lo mejor no son las prioridades que tenemos nosotros, pero necesitamos mayor cantidad de obras para los barrios. Sé que están proyectadas un montón de obras. ¿Vos sos de la idea de que si viene uno nuevo tiene que dejar, o sea, es como refundar la nación? No, 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 de ninguna manera. El ejemplo, cuando asumí yo, dije, lo que dijo Muti lo aplicamos y lo hicimos. No, no, este... Si es bueno, ya te vuelvo a repetir, si es bueno para la ciudad hay que llevarlo adelante. No importa de qué partido venga. Las cosas buenas hay que llevarlas para adelante. Este tema de que parecería una muletiza, pero es una lacerante realidad, ¿no? Y basta con salir uno... Lo tenía que decir el padre Axel, que ahora está en Esperanza, dice que hay que cruzar la vía. Él se refería a Santa Rosa de Lima donde había estado él. Pero este tema de la ciudad partida, la ciudad dividida... ¿Cómo lo ves vos? Bueno, nosotros vemos que justamente hay una... no solamente la ciudad partida. Vemos en la zona oeste, en la zona norte, que estamos recorriendo fundamentalmente toda esa zona. Ayer estuvimos en el barrio Labasto, Santa Rita. Bueno, faltan muchas obras. La verdad que falta ahora. Y vemos, la gente protesta mucho, que quieren que se le hagan las obras. A lo mejor están prometidas, pero no llegan. Y el tema pobreza, que Quisilioz no quiere identificar porque dice que es lacerante, es estigmatizante para los pobres, pero... O sea, no hay responsabilidad del municipio, porque si no les tienen que dar trabajo al municipio, que de hecho sea de paso, la Municipalidad de Santa Fe ha hecho algo interesante con el tema de los limpiovidrios, generándoles puestos de trabajo genuinos a través de las cooperativas, ¿no? Claro, habría gente que a través de las cooperativas trabaja. Vos que estás trabajando con Nacho Carrizo, la Federación de Entidades Mutualistas, o sea, todo lo que es la economía solidaria, cooperativa, ¿cree que eso se puede aplicar para generar trabajo? Porque hay gente que lamentablemente por el nivel de instrucción, eso es por lo que podemos hablar con Rosana, que está en el tema educativo, le va a ser difícil acceder a trabajos jerarquizados, hasta bien remunerados, ¿no? Hay gente que puede apelar a la mano de obra, si se quiere, a la manufactura. Es decir, el tema de las cooperativas, ¿cree que puede cumplir esa función social? Sí, por supuesto. Nosotros, yo que vengo de una cooperativa, también que no es de trabajo, sino una cooperativa de servicio, como es la CETUVAL, que da gas por red, y que hace 20 y pico de años que está en funcionamiento. Las cooperativas son importantes, son igual que las mutuales, para la economía social, porque a través de distintos planes, tanto del gobierno nacional, como algunos del gobierno provincial, se están haciendo un montón de trabajos para los mini emprendimientos, para los emprendedores, que se le está dando espacio y lugar para trabajar. El problema es la sustentabilidad en el tiempo. Algunos tienen el problema de la venta de su producto, donde hay que apoyar mucho más. Bueno, muy bien, entonces. Lista acá, a ver, vamos a mostrar allá, aquí está, lista A, no, 4... 092. 092, estoy como los imprenteros, lo leo de atrás para adelante. 4-092, esta es la lista de Ponce, donde la vamos a ubicar acá, como le mostramos la semana pasada, en la boleta amarilla, ojo, la que ustedes van a recibir en el cuarto oscuro o en el aula, atrás también está del mismo color de acá, aquí está, aquí está, 1, 2, 3, el cuarto de abajo para arriba, ¿esto es el Ponce? Sí, ahí está, para que lo puedan ubicar, y te encuentren para votar, entre Alejandra Obey y Marcela. Está Alejandra Obey arriba, la Ale Obey y vos. Bueno, Hugo, muchas gracias y... No, gracias a vos. No, solamente quería terminar, una sola cosa, que vos hablaste mucho del trabajo, lo que necesitamos también en esta ciudad, incrementar más los parques industriales. Eso de los parques industriales da la posibilidad de tener trabajo. Y bueno, sé que hay un montón de proyectos. Bueno, precisamente anunció el Intendente Corral que pegado al mercado de productores de frutas, verduras y hortalizas se van a hacer los polígonos dos. Están negociando los terrenos ahí con los mercados. Y bueno, también en San Joseviejo. San Joseviejo, por ejemplo de Marcucci, efectivamente. Por eso tenemos que avanzar con eso. Si vos lo vas a posear en el Consejo. Pues por supuesto. Ahí está. El trabajo es dignidad. Gracias, Hugo. No, gracias a vos. Bueno.